El cubano José Canseco es ya un inmortal para la afición de los atléticos de Oclan. En un ambiente que parecía recordar los viejos y buenos tiempos para los AS, Canseco fue entronizado al Salón de la Fama del equipo de la Bahía y no pudo contener las emociones de tal honor. Y con la voz entrecortada, agradeció el honor de ser uno de los nuevos inmortales de la histórica franquicia. Me gustaría agradecer a los fans. Estoy hecho un desastre emocional en este momento, dijo emocionado Canseco. No puedo creer que me hayan dado esta oportunidad, la oportunidad de ser honrado. Ojalá pudiera darle a los fanáticos ahora mismo un golpe en el antebrazo a todos.